José, ¿cómo es que tú te llamas? José Nieves José Nieves, ah, si me pones José Nieves Porque es capaz que sale Dos videos, ¿verdad? No Mira, en vivo ahora mismo José Nieves Porque ahí tiene donde sale Envíamelo José, en verdad A mí se supone, en los parís se supone que salga que uno está en vivo Vamos a ver Es verdad, exacto A ver Y ya te lo envíe este, Coto ¿Te salió? View profile No, no me sale nada Toma esto, hermano ¿Te salió? Mira, mira, se ve bien Toma esto, hermano A ver por el play ¿Qué cosa? A ver por el play Si yo no lo tengo Buah ¿Qué cosa? Héctor Ya, de ese equipo Eso lo sí Yo no lo tengo Y por qué Héctor Comenta Pero que pasa Yo espero que no me vaya con delay Si me vaya con delay Ah, no, fíjate no Bache Pro player de Fify ¿Por qué te fuiste, Coto? Ah, perdí ¿Por qué te fuiste, Coto? Ah, tú eres loco Y esa dama está agorreca No, yo estoy viendo que no lo cante Perdí ¿Y qué pasa? Ah, me hubiera tocado ese Ederson que es mi equipo Está bien, pero es que el portero ese Ederson pega el tío para que me va a atacar ¿Qué pasa? Ay, mira Que ya no hay mucho delay No hay delay O sea, no, lo tiene contigo, ustedes, que no lo ven con mucho delay Mira, lo que te dije que iba a hacer con animal era esto, lo meto por el Rashford y subo animal aquí Y ya ¿Esto es que estás haciendo chépreis? Vamos a verlo, está lucio, está lucio ¿Qué pasa? ¿Mata un green? A ver, mete un green ahora Ok ¿Se va a ver el nuevo? Vamos a ver que si le gana a este chamato ¿Dónde está? ¿Qué, qué? ¿Ese jugador el nuevo? Yo no sé quién es el diablo, Wiggins Wiggins ¿Qué, qué? Bernardo Silva ¿Qué le pasó? Gol, gol, gol ¡Ey, ahí ese cuadrado! Ya lo pele ¡Ah, qué! ¡Chaberdale aquí, qué! Ya lo mire ese pele, ve este, foto como se puso a brillar Es verdad De nuevo el Firmino, el Witt ¡No, trago! ¡Ey! 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 la pelota y se ve en el córner está bien pero si no metió gol por eso ya se portero sato, dale portero sato haz algo, que hizo? pero mira pa, porque me meten gol por el sato este y a joan al diño por el loco para allá ahora uff ni mal lo vamos a seguir especialmente DOBRIEL y ese pase, un portero bien para donde va a ser el centro sato bueno niño le da pena a la CPU el CPU le da pena gane si ee 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 me ha quedado me ha callado entonces ni modo coge chapo adios adelantado no 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 la pasé otro loco la pasé se me puede pasé no no but para atrás para el de jesús por fin y si no está en la guiando y ya que fue coja de vinicio Saca Hola mami Estas malisimas pasando Ok ¡No voy a abrir! ¡Completo! Ok ¡Vamos! Es seguridad criminal Como Nati Miren, me tengo que pagar ¡Ah güey! Sí, pero yo vuelvo, yo vuelvo Sigue chilao No, para allá no Bueno, para allá ¿Quién eres coja por favor? No sé cómo me hago eso, lo que hago el pase y el chamaco abre las piernas No, R1 No, R1 R1 Que rico, mano Ufff Con la pelota al pie Sí, va ¡Coma! ¡Claje de palo! ¿Qué? ¿A la Jata y Astor? ¿Este tipo qué? Sí ¡Dame, tío! ¡Claro! ¡Qué embuste! ¿Qué hace una defensa izquierda ahí? ¡Claje de palo! Que no venga ninguna protesta Porque la falta fue clara Y el árbitro que lo llame Dice que se calme Que una mano ¡Dime! 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 ¡Bum! ¡Es animal el que ha entregado el balón ¡Dime! 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 ¿Qué hizo con Nani? ¿Qué hace? ¿Pero por qué no se lo puedo quitar a Nani? ¿Qué hizo? ¿Qué me hizo con Nani? No seas loco ¿Qué me vas a hacer el loco aquí con Filmino? Mira, 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 mira No seas loco La defensa ¿Qué onda? Luxión Luxión Neymar tiene la pelota Neymar Lo que ya no es más del Sporting Atento Qué buena Pero mira esos pases ¡Ah! ¡Qué fuck! Salió Ben ¿Cuándo qué? ¿Por qué? Pero fernei otra vez Banger Ay, ¿quién ahora quiere jugar fernei otra vez? Yo, fernei ahorita con Huerita ¡Mira la banda! Oa, a lo mejor juego ya mismo Atrás, atrás, atrás Por favor, Gabriel de Jesús, métela ¡Ay, qué cabezazo masato, mano! ¡La quité! ¡Ay, la quité! ¡Ay, pelé! ¡Ay, engolito! ¡Ay, engolito! ¡Ay, engolito, mano! ¡Ay, engolito, mano! ¡Ya, engolito, niño! ¡Esto no sorprende a nadie! ¡Sabemos de qué está hecho este player! ¡Linda primera parte que hemos visto! ¡Descansar ahora al terminar los primeros 45! ¡Desde 2 a 1! ¡Te quedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Sato de este, mano! ¡Ah! ¡Chichii! ¡Ay, Dios mío! ¡Sato de este, mano! ¿Cómo me la quita? Buenas Buenas, Neymar Buenas, Neymar ¡Uy, Gabriel! ¡Uy, Gabriel! ¡Uy, Gabriel! ¡Gabriel, métela! ¡Qué joder! ¡Gabriel, métela! ¡Bien! ¡Fuelta la bola! ¿Qué te cuesta, mano? ¡Volve, vuelve, 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 vuelve! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, espérate! ¿Qué pasó? ¡Volví, volví! Me dio una clase de la guía más asquerosa ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Fue a él o fue a mí? Pero fue de cantazo, imposible que haya sido a mí ¡Ah! ¿Ya pensaba yo? ¡Eh! Fue de cantazo, me cagué ¡Ah! ¡Ya pensaba yo! ¡Ah! ¡Ah! No te la contó como Victoria porque estaba poniendo Pero, como no me deje volver a jugar ¡Ah! ¡Ah! No te la contó como Victoria porque había algo así pero, como no me deje volver a jugar ¡Ah! ¡Hátame aquí, pito, coto! ¡Hátame aquí, pito! ¡Hátame aquí, pito, coto! ¿Mira? ¡Hátame aquí, pito, coto! ¡Hátame! ¡Hátame aquí, pito, coto! ¡Hátame aquí, pico! ¡Hátame aquí, pico, coto! No te la contó como拿 a la garganta la aceptaste que porque tú dices que no yo siempre lo acepto este chamaco es un sato confía al principio a metempo si me va a meter un marquillo y ya tiene gata esto es un sato para que me pide pausa sabía yo sí sí que que con eso se pasaba con ella siempre y ya que me acaban de dar gulit dc y a esa es la no se cuales son pero y cuanto duela esta mierda de ston el otro contador ay lo tengo de pejo coto y si le meto a gol ay no seas loco va a coger el pase de mal Cristiano termina perdiendo el balón y piso no tenía que pasarse a la gabriel rápido no tire mano mira que malo el portero mira eso mira lo que hice el portero eso es courtois y vamos aca a que la meto ay dios quien es esa gracias a que la meto tu eres loco 27 metros estoy haciendo el autopase porque no me hace el autopase mano y este es gol mira que canto de contra me esta haciendo no seas loco trajectoria de la pelota a ver a ver a ver leo sacala pero pero Neymar y ese pase Neymar uy que defensa coto mírate eso pero que pasa con mis pases que pasa con mis pases pero que pasa con mis pases dios mio estas mierdas de pases mano y pide pausa mano como mi hijita esa mierda quedo a disposición de arriba y este aprovechó la oportunidad Neymar este es el esporte pueden hacer daño con esto me pregunto yo hará daño este ataque ha estado de intervención entrada limpia se les ha ido la posesión vamos pero va a celebrar pero va a celebrar pero va a celebrar no 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 es Y la pizarra por ahora 1-1 En la segunda onda Me meto a Llorente Medio delantero Achí, creo que lo meto delantero Es que Gabriel no está haciendo mucho Mira, ¿por qué los jaboté van para él? ¿Qué pasa con mis pases? ¿Pero qué pasa con mis pases? No doy un simple pase bueno ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me gusta mi hendaya Mira esa mierda ¿Para dónde va? Dios mío Palo Gracias ¿Y sabes qué, Coto? La voy a meter Ay, ¿por qué lo pone ahora? Y la tiré bien suave Pa' colmo Sí ¿Pero quiénes son esas defensas? Pero mira mi propio jugador Buena Cristiano con el pase Cristiano con el pase Y coge el pase, mano Que buena Ahora solo 5 horas ¡Pero si es para Neymar! ¡Dios mío! No sé qué hacer ya, mano Cristiano Ronaldo Qué bueno Cristiano termina perdiendo el balón ¿Pero por qué dejas de correr? Bueno, Vinicio Ahí está el árbitro Dándole la ventaja ¡Uy, qué buena! Dios mío Cortan todos mis pases ¿Y ese pase? ¿De dónde sale? ¡Vale! ¡Buena, portero! ¡No es pa' él! ¡No es pa' él! ¡Bien, portero! ¡No es pa' él la maldita bola! ¡Quítala! Balón para Cristiano Ronaldo ¡Tapa bien! Ahí va Cristiano ¡Qué buena forma de detener este ataque! Ahí tienen una buena oportunidad de contra ¡No! ¡Pero por qué te echas pa' adentro, mano! ¡Ay, Dios mío! Estos jugadores son como que estúpidos, mano No piensan Algo me dice que alguien quiere la pelota Linda, primera parte Bueno, pues Muteame Si no me quieres escuchar quejarme Porque yo no te obligo a escucharme Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder futbolístico de este equipo ¡Hombre! Ha hecho el gol Y el equipo Si sigo así no me va a meter ningún gol Gabriel no está haciendo una ya jiva Puedo poner a Llorente aquí Puedo poner a Llorente Puedo poner también Vamos a probar con Llorente ya jiva Chilea, Tesalosi Vamos a desempatarle esto ¿Me pusieron a Llorente? Sí Chilea, que buena ¿Viste? Tesalosi tranquilo Tocando 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 ¿Y por qué Vinicius se va para allá jiva? Si está adelantado Pero ni me la quita Ay, Dios mío ¿Y qué es el intento? Jugar tranquilo Pero Qué buena Fofana Otra vez Mis pases de mierda Hacia la madre Mano ¿Qué pasa con mis pases? ¿Por qué no doy un pase bueno En mi área? Probar el Chidi, boludo Mirá, ¿pa' dónde va? Pado Mira, mira Qué vara No sé ni cuánto Mira Esa pelota Les ha quedado En el medio campo ¿En serio? Gracias Pero Vinicius Miño Vinicius ¿Qué es lo tuyo Con coger? Coge Para todos lados Estate quieto En un lugar Neymar Llorente Coge Te veo con Neymar Coge Llorente 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 Bien Llorente Bien 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 Llorente Bien Ok Ok Pues ya mismo Aquí Vamos Uh Uh Que buena Llorente Ay no sé qué hacer Ay que buena Que Llorente No tiene 5 skins Ay No Para ese lado No Eso es el delay De esta porquería Sache Sache Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Atrás Atrás Porajita Porajita Buenísima Sí Llorente ¿Por qué para allá Llorente? Pero Neymar Sí Sí Ven Dios mío Pero es que Te estoy diciendo Pero te estoy diciendo ¿Qué buen servicio Lo deja de cargar el gol? ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Solo que marcan la diferencia La mierda Mano Nene no Se me apagaron los cascos Ope la mano Ahora hablando contigo Marco Llorente Luxo Guaynaldum con la pelota Neymar Corre Neymar ¿Dónde vas Neymar? ¡Qué golazo Neymar! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Neymar! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Mirá el stream, mirá el stream Vengel Mirá el stream Se va a acabar ya mismo el juego No, esa defensa aquí Barán, mano Qué buena, por Sato, está haciendo esos pases Sato Uf Uy, llorente No, Neymar Ya lo probarán ¿Qué tiene? Ay, no, mano Tú eres loco ¿Qué pasó? Esa es mi defensa Wijnaldum Ay, pero mira esos animales Van demasiado de ra No me metan gol ¿Qué hace? Ay, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasa, mano? Mi propio jugador se da un penal Lo parecí que era él No No la coge, ¿verdad? Carraco Carraco Qué buena Viniciu, corre Dale, Viniciu Ay, ay No Pero qué es que el chamaco sabe todo lo que yo voy a hacer ¿Quién eres? ¿Quién eres? Buenas, Sánchez Uy Uy Neymar No ¡Eh, eh! ¡Me aguantó a Llorente! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Penal! 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 ¡Me aguantaron a Llorente y no pudo correr! ¡Ese es penal! ¡Dios mío! ¡Y me pita eso! ¡Qué pita ahí! ¡Qué pita! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego ¡Qué bien! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Al partido le quedan pocos minutos, pero muchas... ¡Vamos! ¿Qué? Pero, pero es que tienen Van demasiado de rápido esos jugadores ¡Qué buena, Sánchez! ¡Neymar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se falle! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Neymar! ¡Ay! 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 ¡Meñón! ¡Meñón! ¡No! ¡Neymar! 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 ¡Sí! ¡La je montada! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Toca! ¡No todavía lo puede marcar! ¡Puede ser hasta la jefe de la triunfo! ¡Tira, Neymar! ¡Ay! 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 ¡No puede ser la contra! ¡Bien! ¡Uy! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Bum! ¡Eh! ¿Qué tiene? ¡Cabeza! ¡Ay, se ha adelantado! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Nada! ¡Bien! ¡La contra! ¡No pites árbitro! ¡Pita árbitro! ¡Ahora sí, ahora sí pita! ¡Ahora sí pita! ¡Pita! ¡Pita! ¡No! ¡No! ¡Pita! ¡Sí! ¡Sí! Ok, ok! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Motala! ¡Ay! 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 ¡Biengeon! BENJOLTUJTU TENES QUE VAR A LSTRIM ¡BENJOLTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTUJTU J Sh GTB! y me escribe Kota Goldeneimer voy a tener que comer tejajero se me bajó hasta el azúcar me empate los tiempos de extra cambiar el link para que lo vea cuando pueda la gran vía déjame ver esto el que chamaquito tiene como que muchas defensas 4 defensas ah pero es que mira ese medio campo el 5 basicamente vamos a ganar esto salio samito ahora no ahora no estoy nervioso estoy nervioso ok vamos 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 tocando 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 eh ah de aquí sánchez está aquí la sánchez carrasco 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 que buena no 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 tengo carrasco 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 no 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 chilea chilea y este chamaco que le mete pal sabe tocar y sabe que cubre los pasos hermano no ya qué pasa con samito final dun que buena de mal comételo no 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 carrasco el tonto no carrasco el tonto Vinicius te fuiste iiii a llorente ni lo vi yo mira Vinicius mira Vinicius mira Vinicius mira Vinicius iiii a la delante mucho eso era un golito uy qué buena mira Neymar ahhh no puede ser yo no me quiero ir a penales yo no me quiero ir a penales yo no me quiero ir a penales es buena Neymar coge Neymar uff diablo por lo menos que no me gane si me tengo que ir a penales pues me voy pero que no me gane pero que no me gane pero que no me gane nada eso no es palo sabe yo y ahora solo quedan cien me la leo yo pero es que el chamaco sabele es mía verdad bien ay a quien se la doy allá abajo allá abajo que buena uff Neymar uff CHERATE Neymar la meti bum te imaginas si el gol que me va a meter tiene que si me tiene que meter el gol obliga pues que me lo meta antes pero eje me pasa oh ahhh mala mía me asuste pensé que me iba a meter el gol ay uff uff Neymar cómetelo Neymar cómetelo cómetelo Neymar cómetelo Neymar cómetelo Neymar si lo tienes que comer cómetelo Neymar opa 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 ay por estar haciendo tupideces por estar haciendo tupideces la contra quien es ese Endrecan ahhh ahhh siiii voltero 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 ahhh bien otro corner bien 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 esta es la ultima jugada de corner Ben yo se acabo esta jugada y pitan 5-4 si me meto con los vamos penales ay se la dio aquí ya esta se acabo se acabo el juego que partidito que partidito ahhh 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 yo creo que esta gente tiene que estar contenta ahhh la estaba haciendo para montarla ya cállate la boca de verdad que buen partidito que buen partidito yo creo que soy Ninja que soy Ninja hay ahí esta ¡Túma! ¡Túma! Ya lo igual son, ya lo igual son ¿En dónde? ¡Túma! ¡Túma! ¿Y la qué? ¡Túma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡I prequí! ¡No me api! Sí! ¡Yесperta! ¡Sulco! ¡Suscríbete al canal! Ok, este equipito no está tan duro Me gusta, me gusta, me gusta ¿Puedo terminar esto? ¿Puedo terminarlo? ¿Puedo salir de esto? Pero va a jugar Warzone, ¿verdad? No, es que me sale que está en PC5 No me sale que está en juego ¡Suscríbete al canal! I ain't pray for this because I pray for better days Better day, bad for a new bad I'd rather have my doubts back Lord protect me with the desire I ain't pray for this because The better day I had to I know the father is this Chao Samito Samito que te acaban de hacer Samito que te acaban de hacer Te tocaron la ventana Samito Samito Que buena Oye, que golazo Me acaban de meter A mí no se mete Ay Vale, pues pasa Llorente me gustó a Jiba Me gustó Llorente y a Jiba Bueno, nadie está viendo el stream Yo lo voy a acabar Para ver bien lo que es Más tiempo que me gustó a Jiba Justo Más tiempo que me gustó a Jiba